Hola, muy buenas. Este es La Cocina de Manuel Barrao, en el Gastrobar Micelios, en lacomarca.tv. Vamos a hacer un tartar, un tartar de atún. El tartar, como bien sabéis, es un plato donde, ya sea carne o pescado o verduras, las utilizamos crudas. En este caso hemos elegido atún rojo, lo hemos picado en trozos no excesivamente pequeños ni excesivamente grandes. Yo, un consejo, que no lo habéis comido muchas veces, picarlo mucho. Que ya le vais cogiendo el gusto, dejarlo cada vez más gordito, que disfrutaréis más. Pero si son las primeras veces que coméis pescado crudo, recomiendo picarlo más, así la sensación en la boca parecerá más fácil de entender. Y los ingredientes son muy variados, lo vamos a dar un toque oriental. En este caso llevará un poquito de mostaza en grano, un poquito de clavo molido, de jengibre en polvo, de salsa de soja, pepinillo picado en vinagre, cebolleta tierna, también picada. Y para decorar tenemos un poquito de albahaca, un poco de chile japonés, unas hebras de chile japonés, unas alcaparras fritas, un poquito de pan tostado. Y luego lo vamos a aderezar con una mousse. En este caso vamos a hacer una mousse de wasabi, pero muy suavecita, no va a picar mucho, va a ser más bien ligera. Lo primero que voy a hacer es dejar ya el tartar hecho y ya nos ponemos con la mousse. Para tartar el atún que hemos dicho, iremos añadiendo los ingredientes. Un poquito de mostaza, no mucha porque hay poquita cantidad. El clavo que a mí me encanta, el clavo con el atún, es uno de los ingredientes que creo que le van de maravilla. Y que es uno de los ingredientes de la Coca-Cola. Digo que a veces esos ingredientes secretos, pues el clavo es uno de ellos. El jengibre que hay que ir con cuidado, puesto que si nos pasamos nos va a dar un toque demasiado picante. Y nos interesa aquel toque más al limonado, más refrescante que nos da. Vamos incorporando un poquito de salsa de soja, un chorrito, para sazonar un pelín. Un poco del pepinillo, en este caso con eso yo creo que será suficiente. Pero esto lo dejo que usaremos también los pelitos de gamba, que digo yo, que es el chile japonés. Que es dulce, es un chile que es dulce, que tiene sabores como al baricoque, a melocotón. No tiene el toque picante que de la guindilla, que estamos acostumbrados. Vale, una vez lo tenemos, simplemente lo vamos a trabajar. Hay quien le pone un chorrito de aceite de oliva. A mí me gusta también echarle una puntita de ketchup. Pero eso ya son un poco manías, ¿no? De cada uno, yo os lo doy muy básico, para que en casa lo podáis hacer fácil. Vamos a trabajar un poquito, que se vaya mezclando con todos los ingredientes. Y nada, voy a poner un chorrito de aceite. Siempre del bajo aragón, eso no lo dudéis. Aceite de oliva virgen. Que nos lo hará mucho más fácil y más jugoso a la hora de comer. Bueno, una vez tenemos ya la mezcla del tartar. Si vamos a tardar mucho en consumir, lo podemos dejar cubierto. Yo recomiendo hacerlo al instante. Porque el mismo vinagre de los encurtidos nos va a cocinar el atún. Y si pasa un ratito, no va a saber igual. Es mejor hacerlo al instante. Pero lo podéis dejar media hora hecho antes, que tampoco se va a notar tanto. Porque a veces en casa, encontrar esos huecos es complicado. Y ahora vamos a hacer la mousse. Para la mousse, vamos a hacer una mousse de yogur y wasabi. Hemos cogido unos yogures, que son de aquí de Casper. Un pobrecito de al lado, que los hacen muy ricos, artesanos. Aprovechamos para saludar también a los de Casper. Que son parte del bajo aragón histérico también. Y yo estoy seguro que nos siguen por allí también. Y en este caso, el sifón es de medio litro. No sé si en casa tenéis sifón. Lo vamos a hacer con sifón. Quizás es un poquito más complicado. Pero bueno, triturado como salsa también nos valdría. No tendría esa esponjosidad. Pero nos podría aderezar igualmente, simplemente triturado. Que tenemos un sifón para hacer una espuma, una mousse. De maravilla. Porque nos va a quedar mucho más ligero y la percepción en la boca va a ser diferente. Pues para medio litro. Dos yogures, que son 250 gramos. Unos 150-175 de nata. Que es lo que nos ayudará a montar la parte grasa. Y yo le he hecho hasta completar el medio litro leche. Un poquito de sal. ¿Dónde la he dejado? Por aquí. Un poco de sal para que no se nos quede muy soso. Hay quien le puede meter también un poquito de jengibre, un poquito de clavo. Ahí ya lo podéis aderezar como queráis. Nosotros lo que vamos a hacer es meterle wasabi. Que nos va a dar un toque picantito. Que le va a venir muy bien también. Nada más, sin miedo porque, aunque parezca que pique mucho, cuando lo mezclamos con un lácteo, el mismo lácteo nos va a ayudar a que no pique tanto en la boca. Entonces, ya veréis que se suaviza muchísimo. Y no hay que tenerle tanto miedo. Voy a coger una varilla para mezclarlo bien. Que las tengo por aquí escondidas. Si os fijáis en los concursos que salen a veces en la tele que comen chiles muy picantes, siempre cuando ya no pueden más les dan vasos de leche. Para calmar un poco la lengua. Si tenéis varilla eléctrica también le podéis meter con la varilla eléctrica. Vale, vamos a poner un poquito más. Para que coja un tono más, un poquito más verdoso. Con la varilla eléctrica iréis más rápido y se os repartirá mucho mejor. O sea que ahora no la tengo conectada y por no liaros, lo vamos a hacer manual. Bien de wasabi, sin miedo. Creo que ya os digo que el lácteo nos lo va a suavizar muchísimo. También lo podéis hacer con mayonesa. Mayonesa, wasabi, lo mezcláis, metéis en el sifón y sale directo. Eso, otra pequeña idea. Veis, va a coger un tono verdosito pero muy ligero. Podéis ayudar de colorante si queréis. Pero bueno, aunque quede blanco tampoco nos va a quedar mal. A veces no hay que buscar que sea demasiado vivo el color. Que tenéis plactón, le podéis meter plactón. Que eso va de maravilla. Lo que pasa es que es difícil de encontrar. Y le va a dar un sabor a mar. Os voy dando ideas como siempre por si os queréis complicar un poquito más. Bien, una vez lo tenemos, vamos a probar un poquito. No se nos haya ido la mano. Si os fijáis casi ni ha cogido color. Pero uff, está bien, está bien. Está muy bien. Tiene un toque picandito pero se puede comer muy bien. Lo introducimos al sifón. En casa, yo porque ahora ya lo tengo más usado, pero siempre es prudente, antes de meter al sifón, pasar por un colador o por un chino. Para evitar que algún grumo nos lo obstruya y no nos deje salir el líquido bien del sifón. Una vez lo tenemos, cerramos. Lo introducimos por el orificio. Y ya estaría. Mover un poquito. En este caso el de medio litro solo se utiliza una carga. El de litro son dos. He traído dos por si acaso, o cuidado con cualquier percance, pero solo con una, acordaros. Si no, os saldrá como una pistola casi, de rápido. Lo movemos y esto ya lo dejaríamos reposar en nevera. Yo aconsejo dejarlo reposar mínimo media hora. Os montará un poquito mejor. Pero vais a ver que tampoco nos va a salir mal. Que ya lo tengo más o menos calculado y suele quedar bastante bien. Y ahora muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es emplatar. Vamos a hacerlo un poquito... Nos va a quedar un plato muy estético, muy chulo. De presencia. Os voy a quitar esto para que lo veáis mejor. Vamos a quitar algún pelito de gamba que se nos ha caído, que digo yo. Y lo primero que vamos a hacer es unas quenelles. Vamos a coger el atún, el tartar. Y con ayuda de dos cucharas, le vamos a dar la forma de un huevo, para entendernos. Lo que sería una quenelle o una quenefa en castellano. Quenelle es en francés. Que en las cocinas un poco utilizamos todavía el vocabulario francés para muchas cosas. Claro, le vamos dando un poco la forma con la cuchara. Para que se nos haga un poquito la forma de... Como una quenelle, ¿no? Como una bolita de helado, para entendernos. Vamos a poner varias. En este caso yo creo que tres nos va a quedar chulo. Simplemente hay que coja un poquitín la forma. Pondremos otra. Y una tercera. Hay que apretar un poquito. Para que vaya cogiendo la forma de la cuchara. En este caso son dos cucharas diferentes. Entonces es un poco más difícil. Pero si las hayas iguales, os quedará mejor. He utilizado para la salsa la que era igual. Pero no pasa nada. Ya veis que todo se puede... Con un poquito más de paciencia, lo sacas al final. Muy bien, pues tenemos ya un poquito de tartar. Y ya lo que vamos a hacer es decorar. En este caso tenemos unas tostaditas de pan que nos van a venir muy bien. Para que nos acompañe un toque crujiente. Vamos a ponerlas un poquito clavadas en el mismo atún. Otra por aquí. Y otra por aquí. Las alcaparras fritas simplemente son alcaparras normales. Que las hemos sacado de su líquido. Las hemos puesto en un papel absorbente para que se sequen. Y las hemos frito. Frito hasta que se queden bien crujientes. Este es muy curioso porque cambia muchísimo el sabor de la alcaparra frita. Aparte que queda muy bonita. A lo que estamos acostumbrados, ¿no? Con el vinagre. Entonces simplemente vamos a dejar caer alguna por el plato. Que nos dará un contraste muy peculiar. Y ya tenemos que cambiar. Pondremos también unas hebritas del chile japonés. Que nos va a venir de maravilla. Aparte de que quedan muy chulas. Nos va muy bien para cambiar un poco los contrastes, ¿no? Ese toque dulce con el wasabi. Con todo lo que vamos a ir incorporando. Y en este caso, para matizar, alguna hojita de albahaca. Un toque un poquito ostense, ¿no? Siempre huele muy bien. Aunque ya la albahaca la suelen sacar para San Lorenzo, en agosto, para las fiestas. Pero es uno de esos ingredientes de nuestra provincia vecina. Y una vez tenemos esto, simplemente le añadiremos la mayonesa de wasabi. En este caso, la mousse. Hacemos una pequeña prueba en un bolecito. Para ver que nos salga bien. Que no se nos vaya a quedar muy líquida. Y aprovecharemos a darle unos toquecitos. No en exceso, porque ella misma es muy potente. Pero suficiente para que también puedan coger más si quieren. Vamos a ponerle un poquitín de más. Y fijaros, sencillito el plato. En comillas. Para este plato hemos elegido, en esta ocasión hemos vuelto a repetir, el viñaval de hueso. Un vino blanco de aquí de Alcañez que nos va de maravilla con la acidez para el tartar. Os animo a que lo probéis. Muchas gracias. 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 Gracias.